Y me encanta esta sección, hoy es jueves de Adopción Perruna y por supuesto me acompaña Estefanía Saracho porque vamos a estar platicando del Mundial Perrón, que es un evento que se está llevando a cabo por las redes de Imagen Televisión y que les ha ido súper bien, ¿no? Estefanía, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias Reina, nos ha ido increíble, arrancamos, de hecho, Rusia a Egipto, Rusia ganó, o sea que además de todo, están prediciendo lo que va a pasar. Ya llegaron muchísimas solicitudes, ahí estamos conociendo diferentes perritos en adopción, aquí por ejemplo estamos viendo a Blender, que es uno de los cachorros que está en adopción, él tiene entre dos y tres meses. Solo quiero aclararles una cosa, este evento que se está llevando son, digamos, partidos, ahí estábamos viendo imágenes, partidos de entre, son ocho perritos, ¿no? Con ocho perritos. Los ocho están en adopción, ahí estamos viendo imágenes, tenemos a Estefanía como árbitro, qué árbitro, qué bárbara. No, hombre, sí me estoy rifando, me estoy cansando más que yo, se los juro. Y bueno, lo que hacen es jugar entre ellos para quitarse el balón y meter goles y aparte tiene una labor muy bonita, una labor social que están haciendo, cuéntanos de esto. Así es, además de que la gente pueda conocer a los perros y pueda adoptar, por cada gol que meten, que por ejemplo en Egipto contra Rusia se metieron siete goles y por cada gol se está donando una tonelada de alimento. Entonces, el día de ayer se entregaron ya siete toneladas a diferentes asociaciones que son lo que más nos necesitan. Perfecto, y estamos viendo las imágenes, esta pizarra, que es los próximos partidos que se van a llevar a cabo junto con estos perritos y también ahí se van a seguir entregando donaciones de alimento y además pueden conocer mediante estas transmisiones a los perritos que están en adopción y además también aquí les vamos a decir, nos decías ahora sí, Blender, que es un Doberman chiquitín. Sí, ellos fueron rescatados en circunstancias terribles, Blender y su hermana. Digo, nosotros aquí tenemos a los hermanos dos santos y Blender Italia juegan, les juro que muchísimo mejor. Y están en adopción. Están en adopción. El es uno, lo pueden ver el próximo sábado hay partido, México-Corea y ahí van a estar jugando también. De hecho, vamos a estar transmitiendo hoy Perú contra Francia, que Perú es literalmente la selección de los underdog, entonces pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Él es Blender y ahora tenemos a Coco. Coco es una hermosa cachorra, Shiba Inu, tiene cinco meses, también está en adopción, ella está jugando en la delantera, al principio empezó un poquito tímida, pero ya luego agarró, ahora sí que se enganchó. Muy bien, ella es Coco y a ver el que sigue, les presentamos a nuestros jugadores estrella, Jaudini. Él es Jaudini, el mago, el escapista y literalmente en el primer partido se nos escapó de la cancha, pero se escapó porque estaba muy emocionado, porque ya quería encontrar a su familia. Es un perrito mestizo, tipo chihuahua. Muy bien, y se porta muy bien, aunque sea un escapista es muy importante. Muy tranquilito, pero no le gustan mucho los hombres, entonces mejor un adoptante mujer. Ahora, Igor. Él es Igor, es un cachorro abanés, hermoso, peludito, súper activo, pero muy tranquilo, muy cariñoso, tiene aproximadamente ocho meses y es muy importante que la gente sepa que todos estos perros se entregan, por supuesto, esterilizados, ¿no? Que es muy importante también fomentar la cultura de esterilización. Ahora, Jack. Ay, Jack, lo amo. Lo amas. Jack, este ha sido el goleador estrella del Mundial Perrón. No saben qué velocidad, tiene más velocidad que los brasileños, es mejor que Cristiano Ronaldo, es un Jack Russell de ocho meses, obviamente es un cachorro muy activo, entonces necesita una familia que pueda darle espacio, que puede darle sobre todo ejercicio. Y rápidamente, ¿dónde se pueden comunicar quienes están interesados en adoptar a nuestros jugadores estrella del Mundial Perrón? Mira, son básicamente dos asociaciones, el primero es Más Adopta, que tienen que escribir al correo másadopta, arroba mascota.com.mx, y la segunda es una asociación civil maravillosa que rescatan, han rescatado más de 300 perros, que se llama Por los que no tienen voz, y el correo es por los que no tienen voz, uno, arroba gmail.com. Perfecto, Estefania, de todos nos vamos a seguir hablando de esto el próximo jueves, no se pierdan en el Mundial Perrón por las redes de Imagen Televisión, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Reina, como siempre. Y seguimos con más, ahora vamos contigo, Paco. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.